Y es a base de constancia y de paciencia. Ustedes probablemente han pasado momentos en los que de repente se ponen las pilas y dicen, ahora sí voy a hacer todo. Y entonces te despiertas un día, haces ejercicio. Ya como hiciste ejercicio, entonces desayunas mejor. Ya como desayunaste mejor, entonces tal vez a la hora de la comida no te echas la canasta de pan y cenas más ligero. Y entonces algo que hiciste en tu mañana empieza a tener una gran repercusión en el resto del día. Y no te hablo de que te mataste de hambre ni hiciste seis horas de ejercicio. De lo que hablo es de que, ok, tuviste un día y tal vez al final de ese día no viste ningún resultado. Claramente nadie saca cuadritos, nadie baja tres kilos en un día, nadie aumenta su fuerza en un día. Pero si lo empiezas a acumular y haces consistentemente, no dos horas de ejercicio en un día, que solo vas a hacer un día a la semana, pero empiezas a hacer 20 minutos de ejercicio todos los días, o al menos tres, cuatro, cinco, perdón, cinco días a la semana, eso empieza a acumularse. Y eso a la larga, cuando lo ves al final de un año, te volteas y traes una pérdida de peso increíble, un aumento de masa muscular increíble, una definición increíble, y es a base de constancia y de paciencia. Enfoque, constancia y paciencia. Enfoque, constancia y paciencia. Y esto yo lo vi también cuando lancé el podcast, ¿no? Me acuerdo cuando lancé mis primeros tres episodios en enero de 2019, llegué a un grupo que tenía y les conté y les dije, miren, tengo este nuevo podcast, estoy entrevistando a gente, no sé qué, nadie me peló, ¿no? Y cuando a principios de este año llevaba ya cincuenta y tantos episodios y en unas cuantas semanas llegaré a los cien, volteo con gente y me dicen, es que es increíble, lo que hace un año nos contaste no era nada, hoy es algo que ya tiene los millones de reproducciones, decenas de miles de personas que lo siguen, y eso es a base de enfoque, constancia y paciencia. Y la constancia, como les digo, es a base de trabajo de calidad, haciendo que no se pierda lo esencial, que no se pierda la base y que podamos ir construyendo a base de ella.